30 de enero de 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania, lo que pone fin a la democracia en el país. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis suprimen las libertades básicas y pretenden crear una comunidad que una a todas las clases sociales y regiones de Alemania en torno a un Führer. El Tercer Reich se convierte rápidamente en un estado policial en el que los individuos son sometidos a detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Los nazis utilizan eficazmente la propaganda para ganarse el apoyo de millones de alemanes y facilitar la persecución, la guerra y en última instancia el genocidio. Sin embargo, no muchos saben que su Führer es un desviado sexual que mantuvo una larga relación incestuosa con su sobrina. Relación que acabaría pagando con su propia vida. Su nombre es Geli Rauwal. Ángela María Geli Rauwal nació el 4 de junio de 1908 en Linz, entonces parte de Austria-Hungría. Su padre, Leo Rauwal, era funcionario de hacienda y su madre, Ángela, hermanastra de Adolf Hitler. Geli tenía dos hermanos, Leo, dos años mayor que ella, y Elfriede, dos años menor. Cuando Geli tenía solo dos años, su padre murió a los 31. La familia se trasladó a Viena cuando, durante la Primera Guerra Mundial, su madre Ángela trabajó como cocinera en el Instituto Académico Judío. Su madre era una mujer alta, rústica y enérgica. Con una porra en la mano defendía con firmeza a los estudiantes judíos de los ataques de los llamados compañeros arios. Años más tarde, Geli asistió a la escuela secundaria de Linz, donde fue una de las primeras chicas en graduarse en 1927. Cuatro años antes, en 1923, Adolf Hitler fue nombrado tutor de Geli, pero no fue hasta 1924 cuando le conoció por primera vez durante una visita a la prisión de Landsberg. Allí cumplía condena por su participación en el Putsch de la cervecería, que tuvo lugar los días 8 y 9 de noviembre de 1923 en Múnich. Cuando Adolf Hitler y el partido nazi lideraron un grupo de coalición en un intento de derrocar al gobierno alemán. Fue en la prisión de Landsberg, en Baviera, donde Hitler comenzó a trabajar en su manifiesto autobiográfico Mein Kampf, que significa mi lucha en alemán, donde esbozaba sus creencias, opiniones políticas y planes para Alemania. Geli y su hermana Elfriede acompañaron a su madre cuando se convirtió en ama de llaves de Hitler en 1925. Geli tenía entonces 17 años y durante los 6 años siguientes mantuvo un estrecho contacto con su tío Adolf Hitler, 19 años mayor que ella. Hitler quedó prendado de inmediato de Geli, a la que describió como una belleza inusual. Así, desde el momento en que llegó, nunca la perdió de vista. En 1927, Geli empezó a estudiar medicina en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y se instaló en una pensión no lejos del piso de Hitler. Poco después de matricularse, interrumpió sus estudios de medicina para formarse como cantante. Hitler le financió las clases de canto. Tras dos años en la casa, Hitler pidió a su hermanastra Angela que se mudara a su casa más grande en los Alpes Bávaros. Para Geli, sin embargo, tenía un plan diferente y le solicitó que se quedara en su apartamento de Múnich con él. Geli aceptó y durante los años siguientes, Hitler y ella estarían solos en el apartamento muniqués de nueve dormitorios de Prinz Regente en Platz 16, no lejos de la ópera de Múnich. Mantenían dormitorios separados, pero eran habitaciones dispuestas en la misma planta. Fue durante esta época cuando Geli entró en el círculo íntimo de Hitler y empezó a relacionarse con muchos de sus amigos y colegas. La pareja pasaba cada vez más tiempo junta, lo que para algunos funcionarios del partido se convirtió en objeto de críticas hacia el líder del partido nazi. No veían con buenos ojos que pasara tanto tiempo con su sobrina y que descuidara los asuntos políticos. Hitler se sentía muy atraído por su sobrina mediana y Geli le correspondía al menos en parte. Muchos de los que conocieron a la pareja afirmaron que los celos eran constantes. Hitler estaba celoso de la belleza de Geli y de los hombres con los que coqueteaba. Y Geli estaba celosa de Eva Braun, una joven modelo contratada por el fotógrafo de Hitler, que idolatraba a su carismático tío. Aunque Hitler era uno de los líderes políticos más importantes de Alemania en aquella época, se mostraba cada vez más dominante y posesivo con Geli, manteniendo un estricto control sobre su vida personal. Controlaba su vida social, le dictaba a quién podía ver y cuándo y le impedía matricularse en la Escuela de Música de Viena. En diciembre de 1927, Emil Maurice, cofundador de las SS y chofer de Hitler, informó a su jefe de su intención de casarse con Geli. Hitler se enfureció tanto al conocer la noticia que despidió a Maurice de su servicio y obligó a Geli a poner fin a la relación. Tras este incidente, Hitler no le permitió volver a salir libremente con amigos y se aseguró de que él mismo o alguien de su confianza estuviera siempre al lado de Geli, ya fuera acompañándola de compras, al cine o a la ópera. Otto Strasser, una figura prominente en los primeros días del partido nazi, recordó más tarde que Geli, durante una conversación en 1931, le había contado que Hitler le pedía que hiciera cosas sencillamente repugnantes. Añadió que ésta estaba harta de los abrumadores celos posesivos de su tío hacia ella y se quejaba de que la sometían a perversiones sexuales para satisfacción de Hitler. Strasser recuerda a una Geli llorosa contándole que cuando llegaba la noche, Hitler la obligaba a desnudarse y le exigía cosas que le resultaban sumamente repugnantes. No todos, sin embargo, consideraban a Geli una víctima dejada a merced de su poderoso tío. Ernst Hamstengel, estrecho colaborador de Adolf Hitler durante los primeros años del partido nazi, consideraba a Geli una oportunista calculadora que manipulaba a Hitler. Según él, a pesar de la obsesión de Hitler por su sobrina, ésta le engañaba con miembros cercanos de su círculo íntimo. Henriette von Schirach, hija de Heinrich Hoffmann, fotógrafo personal de Hitler, y esposa de Waldorf von Schirach, que fue jefe de las juventudes hitlerianas, describió a Geli como grosera, provocadora y bastante conflictiva. Pero aún con esto, de encanto irresistible para Hitler, cualidad de la que se aprovecharía su sobrina. Debido a la posesividad y el control de Hitler, la pareja discutía continuamente. En una de esas ocasiones, el 18 de septiembre de 1931, tuvieron una fuerte pelea, ya que Hitler se negó a permitir que ella fuera a Viena. Esa tarde, Adolf Hitler partió hacia Nuremberg para asistir a una reunión, y esa fue la última vez que vio a su querida sobrina. Geli Rauval tenía 23 años cuando, en la mañana del sábado 19 de septiembre de 1931, su cuerpo fue encontrado en el suelo de su habitación, en el apartamento, por Georg Winter, el marido del ama de Llavers de Hitler. Al parecer, Geli se había suicidado de un disparo con la pistola de su tío. Inmediatamente empezaron a circular rumores en los medios de comunicación sobre malos tratos físicos, una posible relación sexual, un enamoramiento de Rauval por su tío, e incluso un asesinato. El Munchenner Post, periódico socialista conocido por su campaña de una década contra Adolf Hitler y el partido nazi antes de su llegada al poder, llegó a informar de que la fallecida tenía la nariz fracturada. Sin embargo, Geli no fue la única mujer que mantuvo relaciones íntimas con Hitler y que, en consecuencia, se suicidó. Además de Geli, Mimi Reiter intentó ahorcarse en 1928. Eva Braun intentó también suicidarse en 1932 y de nuevo en 1935. Pero quizá la más dramática de todas ellas fue la misteriosa muerte de la actriz de cine berlinesa Renate Miller. Según el director alemán exiliado Adolf Zeitzler, ésta le confesó que había tenido una desastrosa aventura de una noche con Hitler, en la que el canciller alemán se retorcía en el suelo, rogándole que colmara su desviada lujuria sexual. Poco después de revelar esto a Zeitzler, Renate Miller se arrojó por la ventana de una habitación en un piso superior de un hotel de Berlín. La muerte fue declarada suicidio. En total de las siete mujeres que se cree mantuvieron relaciones íntimas con Hitler, seis se suicidaron o lo intentaron seriamente. Tras la muerte de Geli no se realizó ninguna autopsia y décadas más tarde, en 1985, una solicitud de exhumación para aclarar la causa exacta de la muerte fue rechazada por las autoridades. Hitler declaró en el acta que su sobrina había querido actuar como cantante, pero no había podido soportar la presión. Sin embargo, su hermano Leo, que había estado de excursión en las montañas con Geli apenas una semana antes, testificó que no había notado ningún signo de comportamiento suicida. Según el líder nazi Rudolf Hess, que fue quien dio la noticia, Hitler estaba desolado y cayó en una profunda depresión. Se refugió en una casa a orillas del lago Tegensen, en el sur de Alemania. Geli fue enterrada en el cementerio central de Viena el 23 de septiembre de 1931, y Hitler ni siquiera asistió al funeral. Sin embargo, visitó la tumba tres días después con un permiso especial del gobierno austríaco, ya que se le había denegado la entrada a su Austria natal desde el Putsch de la cervecería de 1923. Hitler conservó la habitación manchada de sangre de Geli como un santuario para ella, llenándola dos veces al año de flores para conmemorar su nacimiento y su muerte. La muerte de Geli Rauval sigue siendo uno de los momentos más oscuros de la vida personal de Hitler. Más tarde, contaría a sus amigos que Geli había sido la única mujer a la que había amado en su vida, y que pretendía casarse con ella. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente germano Paul von Hindenburg. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, inició la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más mortífero de la historia de la humanidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el régimen alemán nazi, sus aliados y colaboradores, habían asesinado a seis millones de judíos europeos. Angela siguió trabajando para su hermanastro Adolf Hitler tras la muerte de su hija Geli, pero desaprobaba firmemente la relación de Hitler con Eva Braun. En consecuencia, abandonó Berchtesgaden y se trasladó a Dresde. En la primavera de 1945, tras la destrucción de Dresde en el ataque aéreo masivo del 13 y 14 de febrero, Adolf Hitler llevó a Angela a Berchtesgaden para evitar que fuera capturada por los soviéticos. Al parecer, Hitler no tenía muy alta estima la inteligencia de sus dos hermanas, a las que directamente llamaba gansos estúpidos. Sin embargo, por el contrario, Angela hablaba muy bien de él, incluso después de la guerra, afirmando que ni su hermano ni ella habían sabido nada del holocausto. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias!